Descubiertas más de un millón y medio de toneladas de vertidos ilegales en una operación internacional coordinada por Interpol. Se trata de una operación a nivel mundial en la que han participado 43 países, con el objetivo de ofrecer una respuesta global contra el vertido y tráfico ilegal de residuos. En España han participado más de mil guardias civiles, que han llevado a cabo cerca de 4.000 inspecciones. Se han esclarecido cinco delitos y están siendo investigados otros 12. También se han formulado más de 1.400 denuncias administrativas. Se ha actuado sobre las actividades ilegales vinculadas a los traslados transfronterizos de residuos, vertidos ilegales, actividades ilícitas de vertederos, operaciones irregulares de reciclaje y el mercado ilegal de sustancias que afectan a la capa de ozono. En el marco de la operación Tyson, coordinada por Interpol, se han descubierto más de un millón y medio de toneladas de vertidos ilegales y nuevas rutas internacionales de tráfico de residuos. Se trata de una operación a nivel mundial en la que han participado 43 países con el objetivo de ofrecer una respuesta global contra el vertido y tráfico ilegal de residuos. Se ha actuado sobre las actividades ilegales vinculadas a los traslados transfronterizos de residuos, vertidos ilegales, actividades ilícitas de vertederos, operaciones irregulares de reciclaje y el mercado ilegal de sustancias que afectan a la capa de ozono. La Guardia Civil ha diseñado un dispositivo especial para la explotación de esta operación, con el objetivo de combatir las actividades irregulares vinculadas a esta actividad y el depósito y vertido incontrolado de contaminantes al medio natural. Los más de mil agentes del cuerpo que han participado en este dispositivo han llevado a cabo un total de 4.020 inspecciones, que incluyen 1.090 inspecciones a medios de transportes, 526 en centros de tratamiento, 318 a centros de producción de residuos y 473 a vertederos, entre otras. Se han detectado múltiples infracciones, tanto penales como administrativas, y se han esclarecido cinco delitos, mientras otros 12 se están investigando. Además se han formulado 1.477 denuncias por infracciones administrativas. Entre los tipos de residuos localizados durante el desarrollo de la operación destacan los residuos de construcción y demolición, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, vehículos al final de su vida útil, residuos urbanos, PCBS, residuos metálicos, lodos obtenidos de distintos procesos y neumáticos fuera de uso. Han participado efectivos del SEPRONA, apoyados por unidades del Servicio Fiscal, Seguridad Ciudadana y Agrupación de Tráfico, fijándose como áreas de interés prioritario la investigación en fronteras terrestres y puertos, mediante servicios conjuntos de las distintas especialidades de la Guardia Civil. La Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza ha sido el punto de contacto y coordinación nacional con las autoridades de Interpol en la operación.